Así es, mi querido Manuel, ustedes lo han vivido en carne propia, esta posibilidad de tumbarle los bastiones a, en este caso en Hidalgo, el PRI, nunca había habido alternancia hasta que llega Julio Menchaca y gana por mayoría abrumadora las elecciones pasadas. Por eso hablo también de lo histórico que podría significar la elección del 2024 en Jalisco, la elección de 2024 en Guanajuato, en Yucatán, en Coahuila, en el Estado de México, no solamente, perdón, en Coahuila y en el Estado de México son este año, pero en el 2024 ya mencionaba, no solamente la grande pues, para que nadie se confunda. Sin duda, Vicente, dices bien. Mira, aquí en Hidalgo. Compañero, no escucho a Manuela. A ver ahí, ya estoy. A ver ahí, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. A ver si me escuchan ahí. Sí, adelante. Perfecto. Te comentaba, Vicente, dices bien, la victoria de Julio Menchaca aquí fue verdaderamente representativa. Habló, por supuesto, lo que ya hemos comentado muchas veces, del hartazgo de la gente acerca de la corrupción por parte de un instituto político que se convirtió en una horda de ladrones durante 93 años, que se estuvo soportando a esta gente aquí en el gobierno, finalmente se logró el objetivo, sacarlos y por un margen, como mencionas, bastante interesante, al dos por uno, al dos por uno se les dobleteó. No hay lugar a duda, no, es una legitimidad absoluta. Planteas un escenario muy interesante para las elecciones que vienen en algunos meses, tanto en Coahuila y el Estado de México, y por supuesto, las venideras en el 2024, Vicente. Sin embargo, yo sí, como morenista y fundador del partido, y habiendo visto también varias pifias internas, yo sí querría hacer hincapié en un llamado a nuestros dirigentes a nivel partidista para que sean sumamente cuidadosos, sumamente éticos, y también sumamente responsables a la hora de hacer la selección de candidatos, porque yo no tengo duda, Vicente, como se ha comentado con estos números que Massive Caller está haciendo públicos, no tengo la más mínima duda de que vamos a ganar la presidencia, pero necesitamos ganar una presidencia fuerte, sólida. Difícilmente se va a lograr una proeza como la que se logró por medio de Andrés Manuel, y eso todos tenemos que tener conciencia, tal vez no con ese grado de contundencia. Pero sí, sumamente contundente, pero el punto clave está en cómo va a quedar el Congreso, porque si no tenemos un Congreso que apoye a la continuidad de las reformas en función del proyecto de la 4T, pues la verdad es que estaríamos ante un escenario nada favorable y nada halagüeño, con una persona en la presidencia por parte de Morena, que podría tener incluso muy poco margen de acción, y pues no queremos eso, necesitamos ser muy cuidadosos. Ya lo mencionaban en el segmento anterior, la manera en la que está operando el PRI en el Estado de México, no se van a ir sin pelear, están metiéndole todo lo posible, todo lo posible, bueno y malo, sobre todo malo, es cierto, con grupos delincuenciales, haciendo campaña a favor del PRI, ya grupos delincuenciales, declaradamente delincuentes, ¿no? Siempre lo había sido así, pero se las daban de muy santitos, ahora resulta que ya son los abiertamente delincuentes también, los que los apoyan, y bueno, pues son temas en los que sí, de verdad, tenemos que tener mucha conciencia, quienes estamos a favor de este proceso de cáncer en el país, que somos la gran mayoría de los votantes, pero también para poder seguir difundiendo esto y platicar con la gente, hace falta difusión para que la gente esté consciente de la importancia del voto masivo a favor de Morena.